hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer la tarta de galletas de la abuela para ello vamos a necesitar dos paquetes de galleta tipo maría una receta de crema pastelera 150 mililitros de leche semi desnatada o entera y nata montada lo primero que vamos a hacer es una crema pastelera para ello vamos a mezclar el azúcar con el huevo y reservamos también vamos a disolver con un poco de leche la maicena y reservamos ahora vamos a derretir en una hojita la mantequilla cuando esté derretida incorporaremos la leche la corteza de limón y la ramita de canela y esperamos hasta que esté a punto de hervir ahora es el momento de añadir la mezcla que teníamos reservada de azúcar y huevo y movemos para que no se quede pegado al fondo seguidamente añadimos también la mezcla de maicena y leche y seguimos moviendo para que no se pegue hasta que espese ahora ya podemos retirar la corteza del limón y la ramita de canela y dejamos que temple antes de usarla ahora vamos a hacer la nata montada en un bol añadimos la nata bien fría yo suelo poner el bol y las varillas también en el frío al menos 10 minutos para que así monte bien batimos hasta que esté semi montada y vamos a ir añadiendo el azúcar en forma de lluvia y sin dejar de batir hasta que monte del todo en una fuente yo voy a usar este de 20 por 31 centímetros la primera capa que vamos a poner será de galletas mojadas en leche ahora vamos a añadir la mitad de las recetas de la crema pastelera repartimos bien por todo el molde e intentaremos que quede lo más liso posible ahora vamos a poner otra capa de galletas con leche ahora la mitad de la nota montada otra capa de galletas con leche y la otra mitad de la crema pastelera otra capa de galletas con leche y por último en la otra mitad de la nata montada y para decorar voy a usar este stencil de mariposas lo pongo con cuidado le añado cacao por encima con un pequeño tamizador o colador y nos lo llevamos al frigorífico un par de horas como mínimo antes de servirlo y listo un postre muy fácil rápido y sin horno pero que está delicioso espero les guste y se animen a hacerlo y ¡Suscríbete!